Malokim, buenos días. Bishabel, ¿cómo está? Hoy les voy a leer una leyenda medieval que se llama Lady Godiva. Lady Godiva recorrió el pueblo desnuda. Ahí va. Esta mujer le pidió a su esposo que bajara los impuestos. Él era un noble, pero un noble sinvergüenza. Él se portó como un caballero accediendo a la petición de su mujer, pero con una condición, que recorriera el pueblo desnuda. Lady Godiva del siglo XI era mujer anglosajona, hermosa y muy bondadosa con las personas del lugar. Su esposo era Leofric Godhifu. ¿Qué quiere decir? Regalo de Dios. Godiva, versión latina del nombre Conde de Chester y Mercia, señor de Conventri. Uno de los señores más poderosos de esa época. Esta mujer, compadecida de los sufrimientos y escasez de sus vasallos, a los que su marido empobrecía con tributos arbitrarios. Ella se solidarizó con ellos. Ella y su marido, Leofric, con su buena administración y riqueza, hicieron varios conventos benedictinos en Conventri. Leofric se llenó de ambición. Lady Godiva, su esposa, le pedía que por favor bajara los impuestos. El, fastidiado de siempre, de la misma petición y negándose, el conde accedió, pero con el requisito de que recorriese con ventre a caballo sin ropa, desnuda. La mujer lo hizo, pero antes acordó con sus vecinos que se encerraran en sus casas para no alterarla por su desnudez. Eligió el día y paseo desnuda, montada a caballo por todo Conventri. Mientras las personas del lugar permanecían encerradas en sus casas, Leofric, conmovido por el gesto de su mujer, cumplió la promesa y rebajó los impuestos. Pero hubo un mirón. Todos estaban encerrados en sus viviendas, menos un sastre conocido como Pemping Tom, Tom el Mirón. La leyenda cuenta que este Tom no pudo resistir la tentación y acechó a la señora desnuda a través de un agujero de su ventana y se cuenta que el hombre se quedó ciego. En Bélgica, los bombones de lujo se llaman Godiva Chocolatier. En homenaje a este personaje, estos bombones tienen la figura de la condesa desnuda. En Conventri, se hace una procesión cada año como homenaje a esta grandiosa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!